Muchas gracias Alberto por esta amable presentación. Gracias Marta por la oportunidad de acceder a todas estas personas y de trasladar lo que es cierto que es el ímpetu de mi nueva andaduría como consultora para ayudar a pequeñas empresas y a pequeñas organizaciones en el desarrollo de su negocio. Con una visión sostenible que nos pueda llevar a un futuro un poquito mejor. Es cierto, la experiencia de todos los años previos en los que he estado trabajando me ha llevado hasta aquí. Un paso te lleva al otro. Yo comencé mi andaduría como ingeniera industrial, que has dicho, y he estado 20 años trabajando en el sector privado en multinacional. Entonces, mi experiencia es amplia en los modelos de gestión y lo que yo siempre he echado en falta, pues lo he puesto con estas formaciones posteriores que has nombrado. Sobre todo la de gestión de responsabilidad social a través de la Universidad de Zaragoza que me ha dado una visión mucho más amplia de cómo poder alcanzar las metas a través de organizaciones, tus propias metas, fundirlas con la organización en la que te involucras para conseguir llegar un poquito más lejos y sobre todo durante más tiempo. Entonces, muy agradecida por esta oportunidad he preparado una presentación que si os parece comienzo a compartir en la que poder trasladar estas inquietudes a las personas que se han unido a este webinar. Durante este webinar, el tiempo es extenso, tenemos mucho rato para hablar y difundir, de manera que os invito a todos los que estáis participando en el otro lado de la pantalla, lástima que no podamos hacerlo presencial, a mandar vuestras preguntas y cuestiones. Entonces, intentaré ser suficientemente dinámica para que no se haga muy pesado el trabajo, pero agradeceré de verdad vuestra participación para poder hablar un poquito más de lo que no quede claro o de lo que sea más interesante para vosotros. Hay una herramienta de chat en el Zoom que podéis utilizar para esto. El contenido de la presentación, bueno, pues hablamos, el título de triple hélice de sostenibilidad me lo ofrecieron y me pareció muy adecuado para poder, durante este desarrollo, hablar de sostenibilidad de los negocios aplicando las tres visiones que hacen que un negocio perdure y que lo haga de una manera adecuada a lo que hoy en día, sobre todo, necesitamos, que es desarrollarse económicamente, desarrollarse junto con las personas que forman este negocio y desarrollarse junto con el planeta en el que está inmerso. Estas son las tres patas que conforman la sostenibilidad y que vamos a intentar desglosar. Para ello, dividiremos la presentación en varias partes, hablaremos un poco en general de lo que es sostenibilidad, como no, tenemos que hacer una alusión directa y comentar un poquito más en detalle el contenido de la Agenda 2030 como inspiración para esta sostenibilidad. Veremos de dónde viene, el mensaje claro que nos encomienda y cómo nos vamos a poner a andar de su mano. Hablaremos en la sección 2 lo que hemos llamado como soplan nuevos vientos, de todo el cambio que el contexto externo de todas las organizaciones, incluida la mía o todas aquellas en las que trabajo, estos nuevos vientos que nos están haciendo, forzando o acompañando para trabajar de una forma diferente y mirar hacia la sostenibilidad que se tiene que convertir en nuestra clave de desarrollo. Hablaremos también un poquito de la exigencia social, de cómo ha evolucionado en los últimos años. Este punto lo desarrollaron muy bien los compañeros anteriores del taller de presentación con ejemplos, hablando del propósito y de la vocación de las empresas. Lo volveremos a tocar un poquito y después veremos un poco más ya de herramientas, de cómo poner en práctica todo esto. Los primeros puntos son muy teóricos o muy de conceptos. La última parte ya nos meteremos un poco en faena, nos remangaremos para ver qué herramientas podemos utilizar para poner todos estos conceptos a disposición de nuestra organización para poder aplicarlos convenientemente. Bueno, pues comenzamos. A mí me gusta hablar de sostenibilidad pensando en el futuro, en todo lo que tenemos por delante. Un planeta, un equipo de gente a tu disposición y se trata de ver cómo quieres utilizar todos estos recursos que tienes a tu alcance para conseguir con tu organización el propósito que te has encomendado. Y además, sobre todo, pensar en que un día, por supuesto que va a ser diferente del siguiente, pero tenemos que pensar en que un día va detrás de otro. No podemos gastar de un lado todos los recursos porque al día siguiente nos vamos a tener que levantar y vamos a seguir necesitando estar activos. Entonces, a mí, cuando empecé a trabajar en estos temas, empecé con calidad, después toqué la gestión medioambiental en las empresas. Y el director de la empresa me oí hablar de sostenibilidad, que fue cuando hace poco más de 10 años, cuando empezó a sonar esta palabra o al menos cuando yo la incorporé. Y me decía, ¿pero qué es sostenibilidad? ¿Qué es sostenibilidad? Tanto hablar de esto, ¿no? Pues, bueno, de algún modo es intentar hacer lo que decías, Alberto, ¿no? Intentar que los procesos y las organizaciones, pues que se mantengan. Que un proceso que definas hoy te valga también mañana porque es suficientemente estable y no malgasta recursos o no los malutiliza. El poder garantizar que lo que haces hoy lo vas a poder hacer en igualdad de condiciones con los mismos condicionantes externos, pues, dentro de un tiempo, ¿no? Que no sea tu proceso el que deteriore el exterior, ni las personas, ni el entorno. Entonces, para ello, bueno, pues es un poco un juego de cartas. Tenemos que saber con qué contamos y lo que podemos hacer con ello. Tenemos que tener presentes los condicionantes internos y externos de nuestra organización. Tenemos que tener presentes, por supuesto, los fondos económicos y el valor económico de la empresa y lo que podemos económicamente poner en ella para que prospere. Tenemos que tener muy presentes las personas que están dentro de la empresa y alrededor de ella porque es entre todos como conseguiremos avanzar todos juntos. Y tenemos igual que considerar el entorno que nos facilitará estos recursos para conseguirlo. Entonces, estas son nuestras cartas y vamos a ver lo que podemos hacer con ellas y cómo podemos jugarlas. El juego es nuestro, por eso la parte final de esta presentación en la que hablaremos de los valores, como habéis visto, es lo más importante. El cómo queramos jugar esas cartas es lo que nos va a marcar, nos va a dar nuestra propia marca personal de empresa y es a lo que nos tenemos que seguir. Bueno, pues visto esto, una pequeña reflexión también a lo que nos está pasando. Recientemente hemos vivido contextos sociales y ambientales muy diferentes. Esta imagen es de hace, pues podría ser perfectamente de hace 12 meses, no más allá, en la que vivíamos o hemos vivido un mundo en el que primaba la situación, primaba el interés por la calidad de vida y por el bienestar, dejando sin darnos cuenta quizá de lado las otras partes de esta hélice. Como pueden haber sido, por ejemplo, al mismo tiempo que coexistían estos espacios de tanto desarrollo y prosperidad en la gran mayoría de nuestras sociedades cercanas, teníamos en otros entornos sociales mucho más desfavorecidos, por simplemente por acumulación de residuos en aquellas partes del planeta que no hemos podido cuidar con tanto esmero o que no han tenido nuestra atención o partes de la naturaleza y del entorno y de nuestro entorno que han sido víctimas directas de nuestros abusos y de nuestra falta de control de nuestros procesos, que nos han llevado a situaciones difíciles y que durante los últimos años llevaban la sociedad reclamando de algún modo, dándose cuenta de que hay algo que no estábamos haciendo del todo bien. Bien, esta situación nos pone, por ejemplo, en hace un año, poquito más allá, pues hemos tenido una situación completamente diferente. Hemos sido víctimas de una pandemia en la que si antes éramos muy prósperos, pero estábamos descuidando bastantes aspectos ambientales y algunos aspectos sociales, pues aquí se nos dio un poco la vuelta a todo, ¿no? Desde prescindir de esas bondades sociales que teníamos, que los niños no puedan salir a jugar o que no podamos estar acompañando a nuestros mayores cuando lo han necesitado, con un esfuerzo social muy grande de ciertos sectores de la sociedad para sobrevenir a esta pandemia y por no dejar de lado tampoco lo importante que ha sido en los países con menos recursos en cómo gestionar esta pandemia, ¿no? Entonces veíamos como esta hélice de desarrollo volcaba su forma de... sus puntos fuertes pasando a ser... pasando a equilibrarse de otra manera distinta, ¿no? A ver si puedo poner... este es un vídeo que sacó el tiempo, la web del tiempo, que nos recuerda un poco durante esa pandemia donde todo parecía que se estaba viniendo abajo, el trato de las personas, la economía y demás, pues cómo nuestro pequeño planeta conseguía resurgir y mostrarnos una cara más amable que apenas podíamos ver, ¿no? Por eso en este vídeo pues queremos recordar aquello que no pudimos ver y que sabíamos que estaba cobrando un poquito de fuerza. La llamada de este vídeo también es bonita porque nos hace recordar que podemos conseguirlo, ¿no? Es una... tenemos una nueva oportunidad para cuidar nuestro entorno. A ver si consigo... ahí, continuar... Vale. Durante esta misma pandemia vimos los indicadores de economía que se vinieron al traste en prácticamente todos los países, ¿no? Si no, en todos. Entonces, era un poco por recordar, pues dos situaciones muy diferentes en los que esta hélice de la sostenibilidad ha funcionado de manera desequilibrada, ¿no? Y plantearlo de este modo porque ahora tenemos de nuestra mano una herramienta súper importante que nos va a ayudar, ¿no? Tenemos toda la información de cómo se gestionan las cosas a nuestro alcance. Las empresas están abogando, la mayoría de ellas, por la transparencia. Hay información de casi todos los procesos. Si tú quieres, puedes saber de dónde viene cada objeto que compras, quién participa en su fabricación, dónde va aquello que tú tiras a la basura, cómo interviene socialmente una empresa en un entorno. Toda esta información comienza a estar disponible de manera que, en fin, ya no tenemos excusas, ¿no? Tenemos que afianzar nuestros valores, nuestra razón de ser y ir con ello hasta el final. Tenemos que ser consecuentes. Entonces, esta es la idea también que hace unos meses, en un seminario parecido que intentaba trasladar, que trasladaba a estudiantes de secundaria, ¿no? Les decía, ahora ya no tenéis excusas. Todos tenéis un móvil en vuestra mano y todos podéis, con una pequeña búsqueda, saber de dónde han salido esos vaqueros que lleváis comprados, quién ha participado en su fabricación o cuánta agua se ha gastado en ella o cuánto CO2 se emite la producción de cada servicio que tomáis. Entonces, en este contexto, vamos a ir viendo cómo se desarrolla estas inquietudes sostenibles y comentaros también, antes de entrar en la Agenda 2030, estas lecciones que hemos visto, ¿no? Que el COVID-19 nos ha dejado escritas. Estas lecciones también son recogidas en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que ha sacado nuestro gobierno para salir adelante y que después comentaremos más en detalle, ¿no? Pero viene a ser una pequeña reflexión sobre los distintos entornos en los que nos movemos y cómo aprender de esta crisis de COVID, ¿no? Nos habla de la importancia de reconocer los riesgos globales, la vulnerabilidad de la economía y las sociedades españolas, la importancia de anticiparse a los impactos esperados, el papel protector de la naturaleza, el compromiso de la sociedad española, en este caso, la importancia de contar con sistemas de gobernanza adecuados y la necesidad importante de revisar nuestras prioridades. Entonces, con toda esta información y ya yendo más allá, volvemos a la necesidad de crear organizaciones y desarrollo sostenible, ¿no? Que se desarrollen en sostenibilidad. Por hacer una definición un poco más exacta, me ciño a la que utiliza el Pacto Mundial para desarrollarnos en desarrollo sostenible en nuestra organización, este es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esto es un poquito el conseguir que tus procesos de hoy se puedan seguir rehaciendo el día de mañana con otros actores y que no perjudiquen ni a las personas ni al entorno en el que están, sino que más bien sean capaces de hacerlo crecer con ellos, que transmitan esos impactos positivos que andamos buscando. Entonces, puesto que hemos venido al Pacto Mundial, vamos a dar un paso ya y lanzarnos a qué es esto de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hacemos una pequeña pausa. Bueno, yo os he animado a compartir en el chat las preguntas. No sé si tenemos alguna pregunta. De momento no. Vale, pues continuamos con la Agenda 2030. Es que no las veo, Marta. Si me puedes decir, no sé por qué, no se me... No te preocupes. Vale. Estoy pendiente. Gracias. Nada. La Agenda 2030, bueno, no vamos a verla en profundidad. Ha habido ya en estos últimos años muchos seminarios y muchas formaciones respecto a su contenido. Vamos a ver un poco la historia, ¿no? De dónde viene. Las Sociedades de las Naciones Unidas se fundaron en junio de 1919, después de la Primera Guerra Mundial, y se proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Un buen objetivo. Sin embargo, pues bueno, fueron muchos años de idas y venidas. La historia habla por sí sola y esto ha evolucionado de muchas maneras. Más allá, a mitad del siglo XX, se constituyeron ya las Naciones Unidas que hoy en día conocemos como la ONU y comenzó su primera divulgación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, fijaros, todavía hoy, hace ya más de 50 años, existen zonas de nuestro planeta en las que estos derechos humanos todavía no son respetados. Así que seguimos navegando con un montón de obligaciones pendientes. Después se constituyó ya a nivel internacional igualmente el Pacto Mundial, el Global Compact, que se llama como organización para promover entre las distintas organizaciones como un instrumento de las Naciones Unidas con el fin de promover el diálogo social para la creación de una ciudadanía corporativa global que permita conciliar los intereses de las empresas con los valores y demandas de la sociedad civil. Vimos a principio de siglo, en el año 2000, cómo se establecían los objetivos del milenio, que fueron ocho objetivos que nos pusimos como meta a conseguir y con la experiencia de estos objetivos de milenio, en el año 2015, estas Naciones Unidas salieron adelante con la Agenda 2030 en la que su herramienta de aplicación más cercana y de divulgación que todos ya conocemos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta Agenda 2030 fue lanzada en septiembre del 2015 y daros cuenta que ya estamos en octubre del 2020 y su plazo de ejecuciones hasta el 2030, de manera que ya ha pasado una tercera parte del tiempo que tenemos para su realización y conseguir estos objetivos. Es por ello que esta segunda parte del ciclo de la Agenda 2030 se centra como conclusión de la actividad del COP25 que tuvo lugar en Madrid el año pasado, en diciembre del 2019, en ya ponernos en acción. Ya no es suficiente con organizar y con marcar el marco de trabajo y las intenciones de estos ODS, sino que tenemos que poner a nuestras organizaciones a actuar en ellos. Por eso hay muchas instituciones que han distribuido herramientas para poder poner estos ODS en funcionamiento y conseguir que las empresas del entorno hablen de ellos y que con ellos crezcan su desarrollo sostenible. Los ODS, ya los conocéis, son 17 objetivos de desarrollo sostenible alineados en 169 metas concretados que nos van a permitir desarrollar objetivos concretos en los que nos podamos unir con alianzas con otras partes de la sociedad civil o de las instituciones que nos ayuden a crecer y a desarrollarlos. Además, se anima a adoptar prácticas propias de responsabilidad social relacionadas con el empleo digno, el empoderamiento de la mujer, la inversión en investigación y desarrollo, la protección del medioambiente, transparencia, rendición de cuentas, son actuaciones que surgen de estos ODS y que nos ayudan a aplicarlos. Los objetivos de desarrollo sostenible para ayudarnos a visualizarlos mejor los anglosajones tuvieron a bien el agruparlos en cinco OPs, que lo habréis oído también en otros foros, que son People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. De estos, cada uno de ellos tiene asociados unos ODS que nos permite, lo que nos permite agrupar y trabajar de forma más agrupada el objetivo 16 de paz, justicia y entidades sólidas para acompañar a la paz y el de alianzas para lograr objetivos como partnerships. Y las otras tres P's son las que forman nuestra hélice de sostenibilidad y en las que nos podemos ayudar con estos objetivos para desarrollar cada una de estas palas de la hélice. Como People, personas, podemos trabajar en los ODSs 1, 2, 3, 4 y 5 por el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación de calidad o la igualdad de género. Por el planeta, podemos trabajar en los Objetivos 6 de Agua Limpia y Saneamiento, en el 12 de Producción y Consumo Responsable, en el 13 de Acción por el Clima, en el 14 de Vida Submarina o en el 15 de Vida de Ecosistemas Terrestres. Y para la prosperidad de nuestros negocios, que es necesaria si queremos continuar, trabajaremos con los otros objetivos, el 7 de Energía Asequible y No Contaminante, el 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, el 9, Industria, Innovación e Infraestructuras, el 10, Reducción de las Desigualdades y el 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. De manera que estos ODS, como veis, hacen un barrido total por toda la necesidad que ahora estamos viendo para ponernos en marcha de una forma más sostenible. Al final, esta agenda solicita la involucración de todos, tanto administraciones públicas como organizaciones privadas, como la propia sociedad civil a nivel de personas individuales. Este pensamiento es el que nos ha traído a pensar, a implementar la Agenda 2030 como una oportunidad para buscar una ventaja competitiva entre todas estas líneas de desarrollo que la Agenda 2030 nos ha estado mostrando desde hace cinco años. Hay muchas organizaciones que han aprovechado este tirón para tomar el impulso de estos desarrollos y buscar estas ventajas. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy estas ventajas están cambiando de cáliz, ya no son tanto ventajas competitivas, sino que se están tornando en obligaciones legales. ¿Por qué? Pues porque lo que decíamos, que soplan nuevos vientos y el tiempo está cambiando, de manera que lo que ha pasado, lo que estaba antes marcado como responsabilidades voluntarias, como la gestión de la responsabilidad social en las empresas, está tomando un cáliz obligatorio e impulsado por las distintas regulaciones que van marcando este contexto. Vamos a ver algunas de ellas. Hay un montón de regulaciones vinculadas, desde la ley de información no financiera, la nueva ley de sociedades, código técnico de la edificación o la ley de contratos del sector público, la ley de igualdad o incluso la futura ley del cambio climático en la que nos centraremos un poquito más. Son varios de los desarrollos de la legislación que poco a poco va dando forma a este contenido de impacto social y ambiental para transformar las empresas en esta dirección, de manera que lo que una nueva empresa, una pequeña empresa puede tener opción como voluntario, conforme la empresa va tomando más tamaño y más responsabilidades, las leyes que se van generando les obligan a regularizarlo de un cierto modo. Entonces, vamos a ver alguna de ellas para que veáis cómo esta evolución nos lleva a trabajar inevitablemente en un marco sostenible. No podemos vivir a espaldas de él. La primera, por ejemplo, la ley de información no financiera. Esta ley nació, se editó en noviembre de 2018, hace ya dos años. Y en esta ley se modifica el código de comercio, el texto refundido de la ley de sociedades de capital, que fue aprobado por un decreto legislativo, de manera que plantea la obligación a ciertas empresas de publicar una información no financiera con contenidos ambientales y de trato de personas que hasta ahora no tenían obligación. Esta ley de información no financiera, cuando en el momento de su publicación, era de obligatorio cumplimiento para empresas con más de 500 empleados, empresas de interés público o empresas que cumplieran que el total de sus partidas de activo es superior a 20 millones de euros, que el importe neto de su cifra anual de negocios es superior a 40 millones de euros o que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio era superior a 250 empleados. Seguramente son criterios muy lejanos a lo que vosotros, emprendedores, tenéis ahora en mente, pero cuando estas empresas, estas grandes empresas de nuestro país y de otros países de Europa, marcados en un marco gubernamental muy similar, se han visto en obligación de trabajar y de documentar, trabajan igualmente cada una de estas empresas con sus proveedores, clientes, de manera que son hábitos de trabajo que se divulgan en cascada hacia toda la cadena de valor de cada una de las organizaciones y que la sociedad está incorporando como criterios propios para después tener más elementos con los que elegir una compra o el uso de un servicio. Además, esta información no financiera comienza a ser un requisito en instituciones, en entidades de financiación, te piden sellos de marca, te piden según qué acreditaciones en las que tienes que tener algún medio de hacer una información no financiera, de publicarla y de gestionar tu transparencia para con tus partes interesadas, que nos permite a los clientes y a los grupos de interés de cada organización hacer una decisión más consciente y responsable. Pues veis, este es un ejemplo de cómo una legislación que en un principio aplica solamente a un sector de la sociedad comienza a tomar auge cuando la divulgación le aplica y cada vez somos más las organizaciones involucradas en esta necesidad. Otro ejemplo de aplicación de este entorno legal y de este marco que nos invita a trabajar en sostenibilidad es la ley de igualdad. Esto no es nada nuevo. Ya la Constitución Española del 72 nos decía que los españoles somos iguales ante la ley, independientemente de raza, sexo, religión, lugar de nacimiento o cualquier otra condición o circunstancia. No siendo suficiente esta definición, el Tratado de Ámsterdam del 97 aboga porque en Europa se gestione esta igualdad con más entidad y con más fuerza porque se conocen casos en los que es flagrante estas diferencias. Entonces se amplifica su necesidad y se consolida finalmente en España con la ley de igualdad, la ley orgánica 3 del 2017, por la que se hizo necesario a muchas empresas una actuación y desarrollar los planes de igualdad que hoy en día ya están bastante divulgados. En estos planes de igualdad, las empresas de más de 500 empleados tenían obligación de recoger los pactos entre las partes interesadas, empleados, la propia empresa y los representantes de los trabajadores en las que se valorara la situación de igualdad real en la que estaba la empresa y tomara acciones para convertirla en una igualdad cercana y real. No siendo suficiente, el año pasado, el decreto ley 6 del 2019 extiende su exigencia hasta empresas de 50 trabajadores y además hace un registro reglamentario donde todos estos planes de igualdad tienen que estar inscritos. de manera que lo que antes era obligatorio para empresas grandes de un tamaño de cierto tamaño en breves va a ser obligatorio para empresas de hasta tan solo 50 empleados que es el margen de la mayoría de las cimes de nuestro sector. Y lo que busca esta nueva revisión de la ley es buscar la implementación efectiva de esta igualdad, conseguir que sea no solamente un argumento de la empresa sino que sea efectivo que todas las personas de la empresa son tratadas del mismo modo independientemente de su condición de género. Aún más allá, fijaros, los planes de igualdad van a ser un criterio de elegibilidad en muchos proyectos del horizonte Europa. Esto está como se está moviendo la organización de Europa y nos muestra y nos hace ver cuáles son sus criterios de desarrollo, ¿no? De manera que ya no tienes que ser solo una empresa grande ni una pyme de 50 empleados para tener que tener un plan de igualdad en tu organización, instaurado en tu organización, sino que además si quieres participar de subvenciones o de ayudas de Europa vas a tener que tener igualmente un plan de igualdad desarrollado para garantizar que este ODS número 5 es cumplido en las empresas que participan de los fondos europeos. De manera que poco a poco este requisito que vemos hoy en día que es imprescindible y que nadie pondría en duda la necesidad de una sociedad como la nuestra pondría en duda la necesidad de cumplirlo ha sido necesario legislar de manera progresiva y el obligar a su cumplimiento. Más ejemplos, ¿no? Ahora nos surge la ley del teletrabajo por un decreto ley que salió recientemente el mes pasado para regular la situación del trabajo a distancia que todos en esta nueva situación de pandemia nos hemos visto obligados de algún modo a realizar. Son distintas condiciones en las que se regula cómo la empresa tiene que ofrecer este teletrabajo a sus participantes para asegurar unas condiciones de trabajo dignas y justas. Y la siguiente legislación que es la que da más pie a este webinar, a este webinar, a este taller que es el Pacto Verde Europeo. Con este Pacto Verde Europeo que se anunció ya hace un año en diciembre, bueno, hace casi un año en diciembre del 2019 por la Comisión Europea se publicó el Pacto Verde Europeo y se anunció por nuestra presidenta Ursula von der Leyen en el que dijo textualmente actuamos ahora para convertir la Unión Europea en el primer continente neutro desde el punto de vista del clima de aquí a 2050. Siendo conscientes de que los objetivos de la Agenda 2030 son insuficientes y que tenemos que poner más a premio en conseguir la neutralidad para conseguir paliar los efectos del cambio climático, este Pacto Verde Europeo es una referencia para todos los países que formamos parte de la Unión Europea en el desarrollo de legislaciones que enmarquen las acciones que todos debemos emprender tanto instituciones como organizaciones privadas como personas como personas civiles como el personal civil de manera que este Pacto Europeo que bueno tenemos unos enlaces pero yo creo que no merece la pena entrar ahora en los enlaces del Ministerio los podéis ver toda la documentación extendida está muy claramente explicada en la web del Ministerio de España este Pacto Europeo aboga por cuatro objetivos la contaminación cero la energía segura y asequible el transporte inteligente y sostenible y la comida sana y equilibrada para todos y este Pacto Verde Europeo ha sido trasladado en España al proyecto de ley del cambio climático y transición energética es un proyecto de ley que bueno pues cuando la situación política lo permita se trasladará a una ley de momento solamente un proyecto que está abierto que ya no está abierto que ha estado abierto a correcciones y a comentarios por las distintas partes que salió a la luz en mayo del 2020 este proyecto de ley de cambio climático y transición energética va acompañado de dos planes nacionales un plan nacional de energía y clima que da cobertura a las líneas de trabajo del proyecto de ley durante cada una de las décadas hasta el 2050 de manera que tenemos un plan nacional para estos próximos 10 años este plan nacional ya ha sido emitido también y tenemos otro plan nacional de adaptación al cambio climático que salió en septiembre del 2020 hace apenas unas semanas para dar una cobertura a todo aquello que no vamos a poder adecuar y conseguir que nuestra sociedad esté adecuada a los cambios que nos vienen con esto Europa consigue movilizando dinero público y dinero conseguiremos movilizando dinero público y dinero privado incluyendo ayudas del Banco Central Europeo de inversiones de hasta un billón de euros que dará confianza supuestamente a los inversores para tomar decisiones a largo plazo en proyectos responsables con el medioambiente de manera que la intención es generar nuevos puestos de trabajo un medioambiente más limpio y una mejor calidad de vida para las personas vamos vamos a ver un poquito en detalle el contenido de estos elementos para que os hagáis una idea más clara de dónde tendríamos que poner la mirada en primer lugar el proyecto de ley de cambio climático y transición energética tiene identificados estos cuatro objetivos que Europa planteaba trasladados igualmente a nuestra economía española de manera que España tendrá que alcanzar la neutralidad climática no más tardar en el 2050 además antes de mitad de siglo el sistema eléctrico de España tendría que ser 100% renovable para ello en 2030 las emisiones de la economía española deberían reducirse al menos en un 20% y al finalizar la próxima década o sea en 2030 un mínimo del 35% del consumo final de energía tendría que ser de origen renovable y las medidas en general de eficiencia energética en todos los edificios y construcciones tendrán que reducir el consumo total de energía primaria en al menos un 35% son los renglones de trabajo que nos que nos facilita esta ley de cambio climático y que tenemos que tener presentes a la hora de identificar nuestro nuestro proyecto de negocio y nuestro modelo no serviría de nada ahora iniciar nuevas nuevos proyectos y nuevos modelos de negocio en los que no tuvieran presente estas líneas de trabajo o al menos si se quiere que nuestro negocio sea sostenible en el tiempo y que perdure el plan el plan nacional de energía y clima para esta primera década apoyado en este proyecto de ley de cambio climático nos muestra unas herramientas de acción climática para reducir emisiones duplicar el porcentaje de renovables conseguir la presencia de energías limpias y también tiene sus objetivos de eficiencia este proyecto de ley de cambio climático nos muestra estas herramientas como un marco retributivo ya tiene herramientas más prácticas de cómo poner en práctica y es lo que nuestro consejo ha decidido que es donde quiere focalizarse en crear un nuevo marco retributivo para las energías renovables trabajar por la rehabilitación de los edificios en clave de eficiencia energética desarrollar nuestros ciudades y nuestro entorno rural hacia la movilidad sostenible conseguir la progresiva implantación de puntos de recarga para estas energías limpias desinversión en productos energéticos de origen fósil recursos para la lucha contra el cambio climático construir un país más seguro y biodiverso la neutralidad climática sin dejar a nadie atrás no se olvida de las personas la educación y la capacitación frente al cambio climático y reforzar la gobernanza climática y el proyecto de ley de manera que estas obligaciones de instalación por ejemplo de infraestructuras de recarga eléctrica están en este proyecto de ley contabilizadas y existe una pauta clara de que por ejemplo las ventas anuales de gasolina las estanciones de servicio con ventas anuales que superen los 5 millones de litros tendrán que alcanzar el 10% de su red y tendrá que tener una potencia igual o superior a 50 kW en fin que este proyecto de ley ya entra en materia de hasta dónde tienen que entrar cada una de las partes afectadas para poner en marcha y cómo construir y cómo construir este marco sostenible que nos va a ayudar a todas las organizaciones a abogar por un futuro más sostenible podemos verlo de dos maneras uno como un marco en el que nuestra organización se va a tener que mover y apoyar haciendo uso de estas nuevas formas de negocio o incluso podemos adaptarnos a acomodarnos y conseguir que estas nuevas realidades se conviertan en nuestra oportunidad de negocio y hacer que nuestra organización las y convertirlas en la misión principal de nuestra organización según lo que queramos construir medidas más concretas o oportunidades más concretas de esta ley pues son medidas para facilitar los desplazamientos a pie en bicicleta otros medios de transporte activos apostando por los modos de vida saludables medidas para mejora y uso de la red del transporte público medidas para fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privados incluyendo puntos de recarga impulso para la movilidad eléctrica compartida volvemos a ver aquí la figura de la economía compartida que después si hablemos un poquito de economía circular podéis ver que es también una de las herramientas con mayor potencial para el desarrollo de nuevas organizaciones en el futuro próximo nos ofrece también oportunidades como requisitos de máxima calificación energética en las edificaciones que se liciten el ahorro y la eficiencia energética que propicien un alto nivel de aislamiento térmico en construcciones energías renovables y bajas emisiones de instalaciones o el uso de materiales de construcción sostenibles teniendo en cuenta su vida útil este proyecto este es el contenido dentro del proyecto de ley de cambio climático que se ha convertido en una herramienta que tenemos que tener presente se apoya también este proyecto de ley y este pacto verde europeo en lo que hemos dicho antes como el plan nacional de adaptación al cambio climático porque la adaptación la mitigación no siempre va a ser posible entonces tenemos que pensar en la adaptación y estas dos estrategias juntas mitigación y adaptación conseguir de manera complementaria hacer frente al cambio climático que se nos viene esta estrategia de este plan nacional de adaptación al cambio climático se establece para facilitar de manera predecible la progresiva adecuación de la realidad de nuestro país a las exigencias que regulan la acción climática estableciendo condiciones y herramientas para alcanzar la neutralidad climática con anticipación antes del año 2050 y ofreciendo cierta certidumbre que necesitamos las organizaciones para movilizar a la acción y inversiones de todos los sectores tanto actores públicos como privados este plan nacional de adaptación define y describe hasta 81 líneas de acción concretas para desarrollar en los distintos sectores y está agrupado en 18 distintos ámbitos de trabajo desde salud humana agua recursos hídricos patrimonio natural biodiversidad costas protección forestal lucha contra la desertificación agricultura y ganadería o seguridad alimentaria son también condiciones que debemos tener presentes a la hora de desarrollar nuestra idea de negocio os traigo aquí un ejemplo para ver de qué estamos hablando este plan nacional de adaptación marca por ejemplo en su línea de acción 1313 la definición de los modelos turísticos más sostenibles y más resilientes a los impactos de cambio climático de manera que si esta es tu intención de mostrar de comenzar ahora un modelo turístico tienes que regirte por lo que lo conveniente es que te rijas por lo que este plan nacional de adaptación te muestra porque se basa en las lecciones aprendidas y además que va a ser marco regulatorio por lo tanto tenemos que tenerlo presente entonces aquí pues de todas estas líneas de trabajo claves que son transversales a todos los ámbitos se mueven en la dirección del objetivo lo de ese 13 de acción por el clima y además este plan nacional nos da una biblioteca de indicadores que podemos utilizar cuando ya tenemos establecido nuestra gestión para conseguir la mejora y la identificación de lo que realmente afecta a esta mejora en la acción por el clima bueno junto con este pacto verde europeo que hemos visto antes surgen también a nivel nacional unas cuantas leyes que he traído aquí bueno leyes o estrategias que os quería aunque simplemente nombrar por no entrar en el detalle de todas ellas que es muy poco probable que estéis vinculados pues desde saber está bien saber que existe ya definida una estrategia para el almacenamiento energético para facilitar la implantación del ODS-7 de energías limpias existe una hoja de ruta del hidrógeno para conseguir que estas nuevas tecnologías hagan tengan penetración en las organizaciones de nuestro país y que esta nueva tecnología llegue a buen fin o el programa Emplea Verde en el que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico convoca ayudas para la creación del empleo verde de manera que si eres emprendedor que buscas de algún modo ayudarte o la mejora del entorno ambiental en el que te mueves y una recuperación verde puedes apoyarte en este programa para dar tus primeros pasos y formar parte de un nuevo ecosistema de trabajo en verde así que ya veis bueno pues esto es un poco a modo de resumen las leyes más importantes que forman parte del nuevo marco regulatorio en el que tenemos que ceñirnos cuando desarrollemos nuestro negocio y cuando vayamos a trabajar en él bueno hasta aquí los tres primeros apartados de la presentación voy a beber un poco de agua me permitís este receso si tenéis alguna duda ¿hay alguna pregunta Marta? en un principio no no hay ninguna pregunta o sea que lo estás explicando todo fenomenal bueno está bien gracias Marta bueno ahora vamos a ir concretando caerá a 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 más prácticos de manera que es posible que ya aquí empecemos empiece a surgir otra visión y cosas más de aplicación a a a estos nuevos emprendedores hay un concepto interesante que es la evolución de la exigencia social que ya os comentaron en el en el en el en el jueves anterior ¿no? entre la mar de gente y Chris B o los de Tensumo como como las personas no sé si te has quedado un poco congelada o soy yo y todo el plazo y todo el tiempo que esto ha tenido lugar hablábamos de la industrialización cuando una la oferta era muchísimo inferior a la demanda ¿no? y las organizaciones fabricaban simplemente porque podían y porque sabían hacerlo tenían recursos pues a fabricar luego todo se vendía esto evolucionó a 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 Bueno, al menos los de mi generación recordamos este momento y muchos de los anuncios de este tipo de productos, que dan imagen de este tipo de organizaciones y de su enfoque hacia la venta. El más reciente, y ya que todos tenemos ya inculcado de un modo u otro, la orientación al cliente, en la que al final del siglo XX el cliente se convierte en el rey, el rey del mercado, y las empresas se reorganizan para fabricar lo que el cliente quiere y para conseguir su satisfacción total y que vuelva y conseguir fidelizarlo. No siendo suficiente con esta visión, yo creo que el contexto actual y las circunstancias que estos últimos años nos han llevado a vivir nos hacen obligatorio el pensar que no queremos quedarnos aquí en la satisfacción del cliente, sino que queremos conseguir algo más. Y ese algo más es lo que hoy en día llamamos un propósito. Queremos ofrecer a nuestro cliente, y no solo a nuestro cliente, sino a todos nuestros grupos de interés, un propósito con el que ellos también estén unidos y que les vincule a nosotros. Este propósito está dirigido a las partes interesadas más allá del cliente, ¿no? Consciente de todas estas partes interesadas que, como nosotros, son conscientes hoy en día de las necesidades globales de la sociedad y de nuestro planeta. De manera que lo que este taller y los talleres de jueves sostenible pretenden es conseguir expresar, que consigáis finalmente expresar vuestro propósito de alcance social y medioambiental en vuestra organización para que los grupos de interés con los que trabajáis, que se sientan vinculados con este propósito, sean vuestros mayores aliados. Y esto de trabajar con un propósito está también muy desarrollado hoy en día en redes sociales. Estos últimos años se le está dando mucho auge. Al final lo que queremos es comunicar y contribuir y dar una forma en tu propósito para vincular a tu equipo de trabajo. Conseguir que sea un propósito positivo y compartido entre la empresa y las partes interesadas. Un propósito que tenga su cáliz ambiental y su cáliz social para que todos veamos satisfechas esas inquietudes que como personas tenemos y que queremos crear organizaciones para personas. Unir a los distintos grupos de interés, que tengamos presente que unir a los distintos grupos de interés nos ayuda a conectar con los valores que después vamos a trabajar y al final caminar nosotros juntos con nuestros grupos de interés hacia una misma meta. Me gusta mucho que, bueno, soy salidora fiel de una web que tenéis aquí escrita, de Calvo con Barba, en el que habla mucho del propósito y de cómo orientar la venta de tu organización con este matiz. Y encontré esta frase que me parece muy representativa para que nos impulse a seguir adelante. no estés convencidos de lo que tú quieres conseguir, lo puedes trasladar con tus propios valores en tu propia organización y darte a conocer por ellos. que dice Calvo con Barba, marcas valientes con ideas y principios propios de esas marcas que piensan realmente qué puedo colaborar yo porque creo en ello y porque está en mi ADN. Cuando yo soy capaz de definir mi propósito y plasmarlo junto con la estrategia de mi empresa, consigo que las partes interesadas que tienen este mismo propósito se vinculen con muchísima más facilidad. Y bueno, aterrizando un poco ya en nuestro proyecto, ¿no?, dónde estamos, cómo plasmamos todos estos conceptos de sostenibilidad que hemos visto en nuestro negocio, en nuestro proyecto de negocio o en nuestra pequeña organización. Bueno, pues hay muchas herramientas para hacerlo, yo les voy a presentar algunas de ellas, ¿no? Bueno, volviendo a mi proyecto, pues esta es, para pymes, bueno, pues esta es una de las formas más tradicionales que las escuelas de negocio desarrollan y que son básicas para definir un proyecto de negocio y que queramos estructurar y darle una consistencia. Tenemos que pensar en lo que definimos como visión y valores. La misión define el por qué existe la empresa, cuál es la razón de ser de la organización, quiénes somos y quiénes queremos ser y cuáles son nuestros valores fundamentales. La visión refleja el para qué, qué esperamos conseguir, cuál es el desafío, la reta, las metas, dónde queremos que esto nos lleve a un largo plazo, qué visión operativa quiero para la empresa, ¿no? Y los valores que, a mi punto de vista, son los más importantes en este aspecto de trasladar las sostenibilidades, cómo queremos hacer las cosas, lo que valoramos, qué conductas nos gustan, qué conductas queremos reforzar, qué modo de hacer, cuáles son los aspectos importantes de la empresa que caracterizan cómo somos y cómo nos comportamos. Con esto y con otras herramientas seremos capaces de crear una estrategia y de continuar avanzando en el desarrollo de la empresa, ¿no? Pero fijaros, respecto a estos valores, la importancia que tienen en cómo queremos hacer las cosas, ¿no? Es importante que definamos unos valores y que los pongamos por escrito de un modo u otro, no tiene por qué ser bajo el título de valores, ¿no? Pero sí poner por escrito lo que da a nuestra organización su razón de ser, su cultura, lo que queremos que realmente prevalezca. Eso es lo que tradicionalmente se ha expresado en forma de valores, ahora es lo que viene marcado dentro del propósito de la empresa. Entonces, encontrar vosotros el formato que más os guste para vuestra organización, según el tipo de organización que sea, pero conviene ponerlo por escrito. Y además, daros cuenta que estos valores tienen que ser reales, ¿qué quiere decir esto? Que no nos detengamos en los valores que nuestro cliente quiere de nosotros, sino que tenemos que conseguir que los valores que formulemos sean los mismos que el cliente percibe y que al final sean los valores que practicamos con cada parte de nuestra organización, porque si no pierden su credibilidad. Este es el trabajo que toca hacer a la hora de lanzar estas iniciativas de sostenibilidad para nuestra organización. Y esto viene muy vinculado con el trabajo de responsabilidad social que se está haciendo en empresas desde hace tiempo. Este cómo hacer las cosas es lo que reflejará nuestra estrategia de responsabilidad social, que viene a mostrar ante quién hacemos las actividades, las expectativas de quién queremos cubrir con nuestra actividad. Valoramos a nuestros grupos de interés y sus expectativas para cubrir con nuestros valores la forma de trabajo. Y esto es lo que busca la gestión de la responsabilidad social. Bueno, pues llegado a este momento, por romper un poco el hielo, yo quería proponeros, si estáis todavía ahí, los nuestros participantes, por hacer una dinámica un poquito diferente, he elegido unas cuantas de esto, visión, visión y valores, buscando por redes sociales lo que empresas que casi seguro conocéis, cómo dan a conocer esta misión, visión y valores. Entonces, a ver si consigo llamaros vuestra atención con esta primera, que dice que su visión es la excelencia italiana que hace que el mundo sueñe. Yo no sé si sois capaces con esta visión de identificar cuál es la marca que hay detrás, pero me gustaría que si alguien se atreve me hiciera alguna propuesta. Por ejemplo, yo, ¿algo relacionado con la moda, quizás? No, bueno, moda, pero sí, bueno, no deja de ser moda, pero va mucho más allá. Es una frase que yo cuando la verdad la leí por primera vez, pues cautiva, ¿no? Y luego si ves quién está detrás, pues entonces ya es fascinante. Por aquí dice Ángela que quizás Ferrari. Sí, exacto, mira, Ferrari, la excelencia italiana que hace que los sueños se vuelvan realidad, ¿no? Y es que luego ves realmente lo que son capaces de hacer y de poner en el mercado y dices, pues bueno, pues no le falta razón, ¿no? Al menos una parte importante de la audiencia la tiene ganada con este eslogan y con esta visión. Algo un poco más cercano, vamos a ir aterrizando, ¿no? Esta es otra empresa que, no sé, a mí por lo menos me enorgullece mucho tenerla aquí cerquita y que está haciendo un trabajo excelente. Misión, visión y valores los transmite apoyados en estos tres epígrafes. Cuidamos el futuro, aportamos valor y aceptamos retos. Es súper ambicioso porque realmente trabaja por el medio ambiente, trabaja por las personas y además en un desarrollo y desafío constante. ¿Os atreveís a alguien a decir de quién estamos hablando? ¿Es española? Sí, es española y de aquí cerquita. Dice alguien, parece frase de un banco. No. Ah, mira, ahora puedo ver el chat que antes no lo tenía. Dice Alberto Saika, la papelera. Exacto, muy bien Alberto. La verdad es que esta empresa está haciendo un trabajo maravilloso apoyado en estos tres pilares. A ver si consigo continuar, eso es. Define su misión y valores. Aquí ya, por si no me decíais el nombre, aquí había más pistas, ¿no? Proporcionamos soluciones sostenibles para la fabricación de papel y embalajes reciclados, así como para la gestión y valorización de los residuos. Y efectivamente Saika, sí. Muy bien, Javier. ¿Tenemos alguno más? A ver, aquí hay un manifiesto de una empresa, de una pequeña organización, un poquito más pequeña, que seguramente habremos visto en muchas ocasiones y que si sabéis captar lo que transmite este manifiesto, estamos aquí para disfrutar, pase lo que pase, la inspiración la encontramos viajando, amamos a las personas y a la naturaleza, los detalles nos vuelven locos y no tenemos miedo a equivocarnos. ¿Alguna pista, Nuria? Bueno, está en casi todas las estaciones y aeropuertos, ¿no? Es por donde pasas ese rato de espera mientras esperas tu conexión. Por aquí dicen Aragonea. No, en este caso es Natura, ¿no? Esta tienda que siempre tiene algún souvenir que te sueles llevar a casa. Pues bueno, ellos han identificado sus valores en este manifiesto, que yo creo que es bastante, que identifica bastante su marca. Hay otra, esta es también interesante y esta casi seguro, no, pongo la mano en el fondo, que nadie la va a pillar, ¿no? Por los valores, porque esto es como muy, esta es muy top, es una empresa muy top, esto es otra pista. Valor uno, contribución social positiva. Dos, promover el bienestar del equipo. Tres, igualdad dentro del equipo. Cuatro, aprender haciendo. Y cinco, optimización en la gestión de tu tiempo. Esta no es española, ¿eh? Es muy grande, ¿eh? Bastante. Ya. Por aquí dice... No, no es Proctel & Gamble, ya lo leo, Marta, gracias. Vale. Un poquito más allá, estamos en Tecnologías, es una empresa novedosa. Bueno, pues mira, es nuestro amigo, a ver, Mark Zuckerberg quien dijo esto, ¿no? Y que lo ha establecido como los valores de la organización. Y además, curioso, la misión que define Mark Zuckerberg para su empresa, que es conseguir o hacer que el mundo sea más abierto y conectado. Mucho más allá de lo que nosotros podríamos pensar que un Facebook es, ¿no? Más, ponemos más ejemplos. Así por lo menos, yo creo que estamos rompiendo un poquito la... Ah, mira, Alberto lo había... Alberto ha dejado las tres, es muy fuerte. Oye, Alberto, te voy a tener que fichar, ¿eh? Para el próximo taller. Venga, seguimos. Algo un poco más comprometido, ¿no? Compromiso social, desarrollamos acciones a favor de las... Esta es de aquí, también de cerquita, por aquí de la zona. Desarrollamos acciones en favor de las personas en situación de vulnerabilidad. Colaboración, completamos las actuaciones públicas en materia de acción social. Innovación, abrimos nuevas vías de intervención social y equidad. Trabajamos para la transformación de la sociedad en aras de una mayor justicia social. Oye, no me lo puedo creer. Muy bien, sí. Federico Zanam, sí, estás en todas. A ver si has preparado tú la presentación con Alberto. A ver si me la tiene pirateada, por ahí tiene las respuestas. Vale, aún me queda alguna otra. Esta, si me la aciertas, Alberto, me voy a enfadar o me voy a mosquear, porque la he puesto precisamente porque es muy genérica. Yo la he leído y me he dado la impresión de que podía ser cualquier empresa, al menos únicamente con los valores. Son valores muy típicos del sector industrial y de fabricación. Orientación al cliente, excelencia, ética y cohesión. Muy válidos también, no por ello hay que menospreciarlos. Eliges estos cuatro entre los valores que habitualmente están danzando por ahí, que son una veintena. Estos cuatro son muy nobles y, por supuesto, que una buena elección. No vamos a ponerlos en cuestión. Pero bueno, bien, me alegro de que Alberto no lo adivine. Vamos con la misión y valor. Misión, entonces sí, ¿no? Nuestra inspiración, fabricar y distribuir soluciones para el desarrollo saludable que satisfagan las expectativas de nuestros grupos de interés con calidad y forma sostenible y responsable. Por aquí es en Picolín. Exacto, sí, Picolín. Muy bien, Ángela. Bravo. Bueno, pues veis, esta es una forma de... Ah, me queda una otra. A ver. Alberto ya no puede participar. Sí, sí, no, vamos a dejarle. Esto es un poquito de magia. Si la conocéis, lo adivináis seguro. Lo que a lo mejor es más difícil que la conozcáis. Un lugar donde crear con el chocolate y hacer de él una joya que aporte placer a los sentidos y al corazón de las personas. ¿Es de Aragón? Sí. ¿La casa? No, es más pequeñita. Y además ha pasado por IAF también. Ah, ya sé quién. Bueno, pues... Es que igual nuestros asistentes no lo saben. Es pequeñita. Lo que pasa es que yo cada vez la veo más en... En productos, ¿verdad? En productos, sí. Sostenibles y cercanos. Es producción cercana y producción, además, social y ecológica. Muy rico, además. Chocolate Isabel. Exacto. Chocolate Isabel, que es que, además, el logotipo que tiene, el icono ya te hace derretirte y la misión que pone ella, pues también, ¿no? Yo la conozco y la verdad es que ha sido una maravilla ver cómo trabaja Isabel la forma de desarrollar el entorno social en el que se mueve y con los recursos, cómo cuida el entorno con esos recursos también materiales que aprovecha desde su origen. Muy bien. Bueno, pues estos han sido unos cuantos ejemplos para romper un poco la monotonía. Por lo menos he conseguido romper el letargo. Vale, pues me alegro. Continuamos un poquito viendo ya cómo poner... Bueno, pues estas son ideas de cómo podríais plasmar misión, visión y valores o el propósito en vuestra organización, ¿no? Conseguir que eso que lleváis dentro transmita en estas expresiones y que alcance al que está al otro lado. Bueno, es muy difícil, ¿eh? Aquí hay muchas horas de trabajo. Pero bueno, yo creo que es importante. Al menos, desde luego, que la imagen que traslade la organización es súper importante para conseguir los grupos de interés adecuados. Vamos a hablar un poquito de, ya como última parte de este taller, de unas cuantas herramientas de trabajo que nos pueden ayudar a esto que queremos al final, que es conseguir que nuestra organización trabaje con los valores en los que nosotros queremos desarrollarnos. Ser, pintarla, digo, ¿no? Porque es la forma de que se impregne de los valores con los que nosotros queremos trabajar. Vamos a ir viendo una tras otra, pues desde... Sin entrar en detalle, porque son herramientas que son de divulgación, las tenéis por internet, muchas formas de entrar en detalle en ellas. Vamos a darles unas pinceladas ligeras. Y bueno, luego después, si queréis trabajar alguna más en detalle, pues a continuación del taller me podéis consultar, que yo encantada de echaros una mano a vosotros que habéis participado. ¿Cuál nos sale primero? Bueno, vamos a hablar un poco de los grupos de interés, ¿no? Yo soy mi organización, pero tengo que saber con quién estoy y quién forma parte de ella, porque estos valores, esta misión que yo he identificado, yo solo no los puedo conseguir, o yo sola no las puedo conseguir, tengo que tener mis aliados en mis grupos de interés, que son todos los que forman parte de este business, de este negocio. Entonces, mi primera obligación es identificarlos. Tengo que saber con quién me relaciono y además de cada uno de ellos tendré que aprender las expectativas que ellos tienen de mí y qué expectativas tengo yo de ellos. Esto es una herramienta de trabajo muy interesante para trabajar con tus grupos de interés. Hablamos de grupos de interés más cercanos, normalmente los usuarios o clientes, los empleados y los proveedores. Grupos de interés también como las entidades financiadoras o los socios de las organizaciones, proveedores, subcontratistas o voluntarios adheridos a la organización. En general, el entorno social en el que nos movemos, la administración pública o incluso nuestra competencia puede ser un grupo de interés porque acudimos juntos a muchos foros y nos movemos juntos. Para identificar estos grupos de interés tenemos que trabajar a fondo en ellos, pensar absolutamente en todos, identificar sus expectativas para con nosotros, nuestras expectativas para con todos ellos y ver a ver con cuáles de ellos, lo que podemos sacar en LIMPI, lo que nos va a prestar ayuda para desarrollar nuestro negocio. Esto es un análisis un poco posterior que aprendí en mi curso de experto en gestión de responsabilidad social en el que a todos estos grupos de interés vamos a organizarlos en distintas facetas para ver cuáles de ellos son con los que realmente vamos a emplear más esfuerzo e identificarlos como los grupos de interés definitivos. En una hoja de trabajo expresamos de cada grupo de interés quién tiene más poder, quién nos transmite más poder y que tiene más margen de actuación sobre nosotros, quién es más legítimo o quién ofrece más legitimidad a nuestra actuación o quién nos solicita trabajar con mayor urgencia. Podemos clasificarlos también según los vínculos que tenemos con ellos. Cómo de fácil es establecer la relación con cada grupo de interés, qué impacto tiene este grupo de interés en mi organización y qué impacto tiene mi organización en este grupo de interés. Eso me dará lugar a ver cuáles son los grupos de interés con los que más me tengo que centrar. Después de todo este análisis, podremos clasificarlos e identificar los grupos de interés definitivos que son con los que me tengo que casar y que tengo que ir a muerte. Considerar sus expectativas, incluirlas dentro de mis expectativas y trabajar con ellas como si fueran mías, porque son con quienes tengo que desarrollarme. Esto es importante. Primera herramienta. Vamos a ver otra herramienta de desarrollo de negocio que está muy divulgada y que seguramente ya la habréis trabajado. Son herramientas de negocio estándar que además os pueden solicitar para pedir desde una financiación en el banco. Vas a pedir y te dicen ¿qué quieres hacer con este dinero que yo te voy a dar? Pues montarme un negocio de colonias o montarme un negocio de juguetes. Bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Pues defiéndeme tu modelo de negocio. Pues este es el canvas de negocio que muchas escuelas de desarrollo de negocios te ayudan y te enseñan cómo trabajar. Requiere mucho tiempo de trabajo y de desarrollo. Ahora no podemos utilizar este tiempo, pero sí que podemos hacer una pequeña presentación. En este canvas tienes que identificar tus socios estratégicos, tus actividades clave y tus recursos clave para trabajarlos. Es un poco el cómo vas a poner en marcha tu negocio. Tienes que identificar el qué, cuál es tu propuesta de valor, qué es lo que quieres aportar. Y tienes que identificar también con quién quieres ir en este negocio, quiénes son tus clientes, qué relación tienes con ellos, cómo te comunicas con ellos. Y si puedes, bueno, merecerá pena. Es obligatorio hacer una segmentación de clientes y desglosarlos para poder tener mayor detalle cuando trabajes con cada uno de ellos. En la parte baja del canvas desarrollarás la estructura de costes que tienes pensada para tu organización y la estructura o las fuentes de ingresos que prevés recoger para que todo esto esté equilibrado. Bueno, esto es una herramienta de negocio, una herramienta para desarrollo de negocio en la que debéis invertir mucho tiempo, pero yo os voy a proponer el no hacerlo tan solo así, sino darle un pequeño matiz de dividir lo que es la propuesta de valor, identificarlo, trabajar la propuesta de valor pensando en las necesidades que tienen nuestros... Tenemos que trabajar siempre esta propuesta de valor pensando en las necesidades que tienen nuestros clientes y nuestras partes interesadas, no en lo que nosotros podemos ofrecer, sino en lo que ellos quieren y ellos necesitan. Aquí lo que tenemos que hacer es este huequito verde para identificar las necesidades del segmento de clientes objetivo e identificar nuestro propósito y ver cómo encaja en nuestra propuesta de valor. Con esto aquí marcado, además, vamos a poder identificar el impacto social y ambiental que nuestra propuesta de valor tiene en nuestro negocio, de manera que consideraremos, como hemos visto con nuestra triple hélice, que no solamente son los costes financieros los que mueven la empresa, sino que si buscamos ese impacto social y ambiental, tenemos que también considerarlo como parte de ese cuánto, de ese beneficio. ¿Qué exponemos? ¿Qué impactos negativos tenemos, como en la estructura de costes, que esperemos que sean uno o ninguno? ¿Y qué impacto social y ambiental conseguimos con esta propuesta de negocio que se sume como impacto positivo a las fuentes de ingresos para conseguir una triple hélice equilibrada y adecuada? Bueno, pues este es un modelo de negocio que, una herramienta para crear tu modelo de negocio que está muy divulgada, os animo a utilizarla para aterrizar cuál es vuestra propuesta y comenzar a trabajar y lanzarte a la piscina, ¿no? Con el mínimo producto viable, que no sea un riesgo muy alto, pero que te ayude a comenzar para después ir desarrollándolo conforme vas avanzando. Y sobre todo, no os olvidéis de esto que hemos aprendido hoy, de buscar los impactos sociales y ambientales para poderlo reflejar aquí. Otra herramienta de trabajo de la que también se está hablando mucho y si no me equivoco tenéis el próximo taller, si no es el jueves que viene, al seriente, es la economía circular que nos ayuda también a identificar nuestro modelo de negocio, ¿no? Y ver este impacto de las hélices que no, de las otras hélices más allá de la económica. Nuestra organización tendrá de un modo u otro una cadena de valor en la que tomamos recursos de nuestro entorno, de un tipo de recursos u otros, trabajaremos con proveedores, produciremos o gestionaremos un servicio que tendremos que hacer llegar al cliente de un modo u otro con una logística y cuando ya hayamos acabado con este servicio habrá que ponerlo de nuevo a disposición del siguiente que será con una valorización o un vertedero. Vamos a hacer, aunque vayáis luego a trabajar en el siguiente webinar, no quería yo quedar sin hablar un poquito de la economía circular y de trasladarlo, ¿cómo qué es? Pues es evitar, buscar el desacoplamiento de hacer crecer nuestro negocio, de que crezca también las necesidades de recursos y lo que yo expulso a vertedero, de manera que demos segundas oportunidades a todo lo que ponemos en la cadena. Tanto lo que vayamos sacando una vez producido, darle la oportunidad de volver a formar parte de nuestra cadena de valor y tener una segunda oportunidad a través de un mantenimiento y reparación, una reutilización, un refabricado o ya cuando no queda otra opción, pensar en el reciclado. Pero cuanto menos captemos del exterior como recurso nuevo y cuanto menos mandemos a vertedero, más estaremos aportando a la sostenibilidad de nuestro planeta. Otra herramienta parecida, pensando también en nuestra cadena de actividades, que es buscar el valor añadido de nuestro producto o servicio, conseguir que esté latente en cada paso de nuestra cadena. Eso es lo que decíamos, pintar con tus valores. Yo he decidido que yo como organización me quiño estos valores a estas reglas de funcionamiento ético o que quiero trabajar de este modo, pues consigo que en cada actividad de mi organización estén presentes estos valores. Y esto me lleva no solamente a mí, sino que voy a abogar por identificar proveedores que estén alineados con mis valores y conseguir recursos conforme a mis valores y así conseguir que el cliente final de mi gestión trabaje igualmente estos valores y estos propósitos con los que lo he identificado y que será seguramente el propósito por el que él se ha acercado a mí. Con esta cadena de valor hablamos también de, bueno, ya hemos visto que el desarrollo sostenible satisfacer las necesidades de nuestra generación sin comprometer las necesidades de generaciones futuras. Hay una herramienta que es muy sencilla que está también divulgada que son las compras sostenibles. Cuando hablamos de compras sostenibles hablamos de compras apoyadas en tres pilares o al menos en uno de ellos, ¿no? Pueden ser compras verdes, compras con productos con una marca ecológica, compras sociales, productos en los que ha habido una implicación de los estamentos sociales con una cercanía a las partes más vulnerables de nuestra sociedad o compra ética, Saber que las líneas de desarrollo de tu negocio no han sido sobrepasadas para conseguir llevarte hasta ti los productos. Entonces, compras sostenibles es el proceso de gestión responsable que favorece la adquisición de productos y la contratación de servicios respetuosos con el medio ambiente fabricados y generados en condiciones socialmente justas. Cada una de estas patas engloba un montón de conceptos a los que debéis prestar atención y que podéis desarrollar en mayor o menor medida según sea vuestra oportunidad de negocio y vuestro desarrollo. Pero es interesante tenerlos presentes. Lo mismo que hablamos de compras, a mí me gusta también ponerlo como ventas porque al final es estar siempre mirando en estos tres pilares en lo que decíamos antes que era toda nuestra cadena de valor. La última herramienta, si no me equivoco, creo que esta es la última herramienta que lanzó Pacto Mundial hace en sus guías de ayuda a las pymes para la implementación de los ODS que es una herramienta de cómo conseguir integrar los ODS en la estructura de tu organización. Es muy sencillo y está basado en cinco pasos en los que toda organización debería pensar a la hora de querer convertirse hacia esta sostenibilidad apoyada de la mano de los ODS. Primero, que es conocer los ODS o que es esta sostenibilidad, definir cuáles son los prioritarios para mi organización, cuáles de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible están más vinculados a mi misión y a mi visión y hacerme fan número uno de ellos. Establecer metas e indicadores para estos objetivos de desarrollo sostenible e integrarlos en la gestión que yo ya estoy realizando de mi empresa. No dejarlos al margen, conseguir que sean parte integrada de lo que yo tengo ya marcado o ya establecido como forma de proceso y a continuación comunicar y reportar para que todos los grupos de interés que antes hemos identificado sean conocedores de cada uno de estos avances que vamos consiguiendo o los obstáculos que salvamos. Cuando ya hemos comenzado con los primeros ODS que son más prioritarios para mi misión, podemos darle una segunda vuelta y poco a poco ir incluyendo distintos objetivos de desarrollo sostenible que vayan formando parte de mi organización y se vayan integrando y pasen a ser parte de su estructura ya estable. Para hacer esto, la gestión de la responsabilidad social te da un montón de herramientas que podéis decidir aplicar o no, pero en fin son momentos distintos de la aplicación en los que puedes ir trabajando y para los que ya existen herramientas de desarrollo desde la identificación de los grupos de interés que hemos visto antes, trabajar con las expectativas de partes interesadas y crear con ellas una matriz de materialidad que es un elemento que si entráis en las memorias de sostenibilidad sobre todo de las grandes empresas o de información no financiera veréis cómo representan en una matriz de materialidad los aspectos que realmente son más importantes para la empresa y para las partes interesadas que de algún modo son los que después esa memoria de sostenibilidad hace mención y desarrolla. Planificar una estrategia, trabajar y desarrollar sistemas de gestión en los que podamos integrar estos ODS, trabajar por la igualdad y la gestión de la diversidad, por la transparencia y el buen gobierno, el cuidado de la salud, la gestión del talento, el voluntariado corporativo, hacer un informe de progreso o una memoria de sostenibilidad a la hora de comunicar y reportar para mostrarnos transparentes ante nuestras partes interesadas y volver a cerrar el ciclo para asegurarnos que las herramientas de mejora continua están actuando en nuestra organización. Bueno, esta es la más práctica de todas. Aún me queda una pequeña así, una mención a la importancia de medir. No todos los organizaciones vamos a tener un sistema de gestión al uso para poderlos, para poderlo, para poderle dar seguimiento a nuestras mejoras, pero sí que es importante que nos establezcamos unos objetivos cuantificados y que los podamos medir de algún modo en el entorno en el que más os guste trabajar. Para un cliente desarrollé una pequeña herramienta en Excel que con cuatro preguntas en cada uno de los ámbitos ambiental, social o económico pudiera tener un indicador de cómo va su evolución en distintos momentos o aplicado a distintos proveedores o a distintos proyectos que nos hace ver cómo nos vamos desarrollando y cómo de bien nos estamos acercando a lo que nosotros entendemos que es la situación perfecta o la que es 100% acomodada a nuestros valores porque es difícil de conseguir. Bueno, y a nivel de herramienta esto es lo que yo pensaba que sería interesante ofreceros y ya hasta aquí hemos llegado. antes de cerrar tengo unas pequeñas no sé si tenéis alguna alguna duda sobre estas herramientas podemos repasar alguna de ellas o si queréis algún detalle. en un principio no hay ninguna pregunta vale pues entonces ya continuamos con el último repaso para cerrar el taller que ya llevamos un rato hablando que es permitiros un poquito de inspiración he traído tres ejemplos de empresas sostenibles que trabajan con las tres hélices de la sostenibilidad y que lo están haciendo pues bastante bien hay una empresa no es nacional es europea en el centro de Europa que diseña smartphones cuidando la cadena de suministro hasta el infinito se asegura que cada componente que forma parte de su smartphone proviene del mercado y está conseguido en condiciones justas para las personas que facilitan ese material y estamos hablando de cadenas de suministro que vienen desde otros países con muchísimas menos condiciones de cuidado a las personas y que pueden trabajar en unas condiciones dignas pues bueno hay empresas que lo consiguen y que se aseguran que los materiales que ponen en sus productos son 100% justos y conseguidos en condiciones de equidad social además esta empresa bueno tiene muchas iniciativas que son muy chulas si queréis echarle un vistazo a su web porque ha conseguido que el smartphone que vende sea completamente reciclable o sea si se te estropea una parte pues compras una parte pequeñita la repones o la reparas tú mismo aboga un poco por la reparación del componente y por la sustitución exclusivamente del componente que ha sido dañado de manera que un smartphone te puede durar años y años con pequeñas actualizaciones yo creo que es un ejemplo muy inspirador y que nos puede ayudar a tener alguna idea os animo a echarle un vistazo Fairphone lo pone aquí en el Firephone lo pone en la parte trasera del teléfono es holandesa otra empresa más cercana que a mí me cautivó cuando vi escuché también su presentación además también a través de la fundación lo trajeron a través de la fundación Ibercaja que son es una empresa de nuestra comunidad vecina de Navarra en la que trabajando en a cielo abierto en minas de extracción de materiales son capaces de trabajar por la vida y por los ecosistemas terrestres me pareció una barbaridad fijaros lo difícil que es extraer a ver que no espera que no no me quiero equivocar y decirlo mal son magnesitas navarras en este caso ellos trabajan con la magnesita que la extran de ciertas canteras que hay en donde están localizados y bueno pues después de cada tratamiento que tienen que hacer al terreno para sacar el material pues se ocupan y su fin es que el terreno sobre el que han trabajado quede al 100% de nuevo reconstruido en la forma en la que estaba inicialmente es su compromiso que además me parece bestial ¿no? esta empresa pues da sustento a buena parte de la comarca en la que está ubicada y además también tiene una gran inversión en Imasd para conseguir que estas magnesitas pues sean recicladas en la mayor parte y evitar su a la vez que potencia su uso evitar la extracción natural ¿no? y me pareció también un ejemplo muy chulo que traeros aquí para inspirar y el último que tengo es un poco menos práctico es más difícil pero bueno también es muy chulo y es muy de nuestra región se trata del aeropuerto de Teruel ¿no? era un aeropuerto que estaba olvidado y abandonado de la mano de en fin ahí sin uso y que una empresa tuvo a bien retomar y darle una nueva orientación al negocio para conseguir rehabilitar reavivar la zona de 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 con trabajo conseguir un industria e innovación invertir en innovación y una gran estrategia de alianzas ¿no? el consorcio es una plataforma industrial internacional aeroportuaria para el desarrollo e innovación del sector aeroespacial ofreciendo un servicio eficaz seguro y competitivo para impulsar la sostenibilidad económica y la industrialización a través de sistemas de transporte aéreo ¿no? fue como un poco el rescatar una infraestructura que estaba olvidada y dejada y convertirla de nuevo en una oportunidad de negocio con una con un giro radical a su estrategia y apoyándose en las partes interesadas bueno y hasta aquí aún me queda otra así aún me queda otra esta también es ha venido por ahí ¿no? por el día encantado de comerte es un equipo además perdona que te interrumpa ha sido ganadora del premio social del 2019 en la categoría de emprendimiento bueno pues son son elementos inspiradores en los que nuestros compañeros de taller se pueden inspirar para tomar ideas en mayor o menor medida y bueno pues que son cosas muy chulas donde puedes aprender que realmente hay gente que lo está haciendo bien ¿no? y cuidar a la vez el entorno ambiental y el entorno social en el que vas a desarrollar tu negocio porque al final esto es lo que estábamos buscando ¿no? yo os mostraba al inicio del taller unas cartas en las que tenías que ver cómo jugarlas ¿no? y cómo vas a poder ser capaz de montar tu organización con esas cartas a cuáles vas a dar más importancia a cuáles quieres que estén más a la vista cuáles vas a usar más o menos y trabajar con todas ellas para construir tu estrategia propia salvando salvando los inconvenientes del exterior no sabéis cuánto me costó hacer esta pirámide en la hierba que la hice yo ¿eh? y me costó un montón quiero decir que los condicionantes externos no siempre son favorables pero bueno con un poquito de tesón y con las cartas que tenéis en vuestra mano estoy convencida de que vais a poder hacer emprendimientos muy bonitos cuidando del entorno social y del entorno medioambiental y sin ir ya más lejos volvemos al momento en el que estábamos al inicio ¿no? era un amanecer aquí tenemos ya un anochecer vamos a ver si cuando acabemos nuestra definición de nuestro proyecto y cuando acabemos con nuestros procesos somos capaces de ver que el sol se pone igual que se puso el día anterior y que nuestros procesos nos rompen el equilibrio de nuestro entorno ¡Vamos! Gracias. Gracias.